¡Hola a todos! ¿Qué tal? Estamos aquí un día más para subir otro vídeo, ¿vale? Pero el de hoy va a ser un poquito diferente, ¿vale? Vamos a intentar hacer un reto. Va a ser un vídeo que lo vamos a tener que ir haciendo diferentes días, diferentes semanas, para ver cómo vamos evolucionando, ¿vale? Si podemos superarnos siempre un poquito más que el día anterior. Entonces, vamos a hacer un reto que son de 15 minutos, ¿vale? Es algo complementario al trabajo que podemos hacer después de ir a caminar, después de salir en bici, después de correr, ¿vale? Ya que podemos salir, vamos a complementarlo con ese tipo de trabajo, ¿vale? A continuación os lo explicaré, espero que os guste, y vamos a por ello. Bueno, vamos a por el reto, ¿vale? Os voy a explicar los cuatro ejercicios, como os he dicho antes, de 15 minutos, ¿vale? ¿En qué va a consistir el reto? Vamos a hacer los cuatro ejercicios, 20 repeticiones cada uno, ¿sí? Y eso durante 15 minutos. ¿En qué consiste? Tenemos que contar las vuestras que vamos a dar, ¿sí? Hacemos el primero, 20 repeticiones, el segundo, 20, 20, 20, y cuando acabemos el cuarto, volvemos a empezar, ¿sí? Eso será una serie. Y en los 15 minutos, lo apuntaremos y contamos a ver cuántas hacemos. Al día siguiente, siempre os intentaremos superar, mínimo igualar, ¿vale? Lo más importante, en lugar de buscar la velocidad, ves cuántas hago, sobre todo la ejecución, hay que ejecutarlos bien, ¿vale? Voy lento, muchísimo que lo pueda mantener, pero es la importancia de ejecutar los ejercicios bien, ¿vale? Venga, os voy a explicar los cuatro ejercicios y luego haré una vuelta con vosotros, ¿sí? Venga, vamos a explicar el primer ejercicio. El primero es una sentadilla vulgar, ¿vale? Necesitaremos una silla, lo que vamos a hacer es, colocaremos el empeine, arriba, y adelantaremos bien otra pierna, y lo que vamos a hacer es bajar, ¿vale? Adelantamos bien, aquí acordaros, espalda recta, y bajamos, ¿sí? Como os he dicho, son 20 repeticiones, ¿vale? Por lo que vamos a hacer, 10 con la pierna izquierda y 10 con la pierna derecha. Ese es el primer ejercicio. Vamos a por el segundo. Aprovechamos la silla, vamos a ver aquí, vamos a hacer tríceps, ¿vale? Acercamos los codos que no se abran, la zona lumbar, el culete pegado a la silla, y lo que vamos a hacer es flexionar los codos. Lo dejamos aquí, tenemos 20, ¿vale? Sube, bajo, y si acordaros, espalda, la zona lumbar, siempre cerca de la silla. Este es el segundo. Vamos a por el tercero. ¿Sí? Aprovechamos la silla, vamos a alargar una pierna, ¿sí? Vamos a intentar sentarnos abajo y arriba, ¿sí? Si puedo subir, impulso y subo. Si no, me ayudo con las manos y arriba, ¿vale? Hacemos 10 con una y 10 con la otra. Es el tercer ejercicio. Y el cuarto, prepararemos aquí la silla, y lo que vamos a hacer, nos tiraremos arriba y bajaremos abajo, ¿vale? En el camino, 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 y subo, voy bajando, voy bajando, hacemos un push-up, ¿vale? Unas presiones de brazos, y arriba, estiro, voy bajando, terminamos, hago una presión, y arriba, ¿vale? Ese es el cuarto ejercicio. ¿Sí? Nos vamos a por el reto, 4 ejercicios, 15 minutos. Bien, como os he comentado antes, voy a hacer una vuelta con vosotros, ¿vale? Cuando vayamos a empezar, ponemos el crono, acordaros, son 15 minutos. 15 minutos, 20 repeticiones de cada ejercicio. Y apuntamos las vueltas completas que hacemos, ¿sí? Lo que os he dicho antes, si hemos salido a correr, si hemos hecho algo de deporte antes, si nos hemos activado, directamente pasamos a hacer el reto. Si empezamos ahora, acordaros que siempre hay que hacer 4 o 5 ejercicios, 5 minutos de activación, ¿vale? Yo cuento que ya hemos venido de correr o de caminar, estamos activados, vamos a hacer el reto, ¿vale? Pues venga, ponemos el crono y empezamos, ¿vale? 20 repeticiones en 3, 2, 1, ven. Colocamos, adelanto, espada recta, activo, núcleo, y bajamos. Venga, hacemos 10 con cada uno, ¿vale? 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 9, 7, 8, 9, y 10. Acordaros, sobre todo, una buena ejecución de los ejercicios, es mantener los 15 minutos y siempre que tenga que recuperar, descansar un poquito, descanso, ¿vale? En 3 ejercicios, no hay ningún problema. 15, 8, 9, y 10. Perfecto. Vamos a por el segundo, con 2, tenemos 3, ¿vale? Ven, que hoy estamos acompañados. Aplicamos toda la lumbar, apoyamos, se nos falta que el rodilla esté en extensión, ¿vale? Aquí, voy a ir presionadas, 2, 3, 4, 5, importantes, ¿eh? Ahora, ocho, nueve, diez, siete, doce, trece, doce, quince, seis, siete, ocho, nueve, y veinti, 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 veinti. Ahora, por el tercero, traillas a una pierna, ¿vale? Y, sobre todo, importante, pierna extendida, ¿vale? Activo los quadriceps y voy a bajar. Vamos a bajar aquí. Uno, y arriba. Venga. Dos, no tengo extensión. Y arriba. Tres, uno, cuatro, cinco, seis, ocho. Seis, no había hecho antes, ¿eh? Si no, judo. Siete, judo. Ocho. Nueve. Última. Diez. La media pierna, lo mismo, ¿vale? Siento. Tiro ahí. Pulso. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tengo. Siete. Ocho. Nueve. Y, muy bien. Venga, vamos a por el último, ¿vale? Venga, vamos a por el último, ¿vale? Venga, vamos a por el último, ¿vale? Arriba, y una flexión de brazos. Venga, tiramos. Bajando, y otra, y otra, y otra. Venga, esto lo nota, ¿eh? Venga, vamos. Busco cada uno su un río, ¿eh? Sí, y otra. Bien, y otra, y otra. Venga. Venga, vamos. Busco cada uno su un río, ¿eh? Sí, y otra. Llevo un poquito a la cancha, vamos a entender, terminando, llevo manos alrededor de los hombros, y la presión, vamos, y veo que es mucho, bajo, me tumbo, arriba, o bajo, vamos a cortar rodillo, vamos ahí, 3, 2, 1, y la última, 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 muy bien, perfecto, ahora si quisiéramos, recuperamos, si no, seguimos, y volvemos a empezar por el primer, apuntaríamos una vuelta, miraríamos tiempo, recordaros, 15 minutos, este es el reto que os presento hoy, muy bien, y una vez completados 15 minutos, acordaros, siempre para acabar, unos buenos estiramientos, yo os digo 4 o 5 hoy, los regalos un poquito más, ¿vale? es un trabajo intenso, pues vamos a probar esto, lo que tenemos aquí, recordaros, ¿vale? vamos a hacer un prepaso, 4 ejercicios, aquí, 20 ejercicios cada uno, ¿ok? si son con las dos piernas, hacemos 10 con cada una, si son con los fondos de tríceps, vamos estirar y el push up, hacemos 20 en total, ¿vale? eso, durante los 15 minutos, apuntamos las series que hacemos, ¿vale? Repetimos, los 3 días, se va a la siguiente, repetimos, ¿vale? a ver si podemos por lo menos igualar, lo importante, es un calentamiento, y bajamos, y recordaros eso, un complemento, ¿vale? hacer un, salir a correr, salir en bici, salir a caminar, ¿vale? Estos son 4 o 5 ejercicios, ¿vale? 10 minutitos de vuelo a estirar, ¿vale? para seguir mejorando, este es el reto de hoy, esta es la sesión, espero que os guste, y seguiremos subiendo vídeos, para no perder la forma, un saludo.